Es un día del software libre donde hacemos charlas, talleres, stands y todo lo relacionado con las tecnologías libres. Mostramos ejemplos de empresas, por ejemplo, que han triunfado, que han hecho una gran labor con lo que es el software libre, de desarrollos con software libre y todo tipo de emprendimientos que se arman alrededor de la comunidad del software libre. Este es el primer software Freedom Day que se hace en Medellín. Se ha hecho en Bogotá y en otras ciudades, pero en Medellín es el primero. En parte era también como probar cómo la gente iba a reaccionar al evento y enfocarlo más que todo a cómo el software libre ha apoyado diferentes proyectos privados y públicos en su desarrollo. El proyecto de nosotros vino a vincularse a este evento para poder contar sobre cómo las herramientas de software libre han sido utilizadas dentro de nuestro proyecto y de qué forma podemos obtener esa información gratuitamente porque la ciudadanía puede acceder a ella. El CIATA es un proyecto que nace dentro de la Alcaldía de Medellín con el área metropolitana, EPM y Sahén. Nosotros lo que hacemos es estudiar y vigilar el área metropolitana. Todas las condiciones atmosféricas y meteorológicas que determinen e inciden en nuestra vida diaria. Los motociclistas son uno de los grupos sociales que más nos quieren a nosotros, porque ellos a través de la aplicación para móviles pueden conectarse un día en la tarde, cinco de la tarde, despliegan la aplicación, miran dónde está lloviendo y de esa forma entonces saben a dónde se dirigen. Toda la información que tú obtienes del proyecto de nosotros está actualizada, tiempo real en el momento oportuno. Y por el otro lado es la innovación. Nosotros estamos constantemente construyendo y generando productos para suplir las necesidades informativas del agente. Ellos qué necesitan, en qué momento tienen que saber, qué está lloviendo, cuál es la temperatura, qué se va a presentar por la noche y de qué forma nosotros podemos entregarles esa información. Como por varias partes nos vimos vinculados al evento del día de hoy. Por un lado por el uso de herramientas de software libre dentro de la misma programación y por otro lado porque hemos desarrollado aplicación, página web y todo eso para servicio de la comunidad y para obtener pues esta información que generamos. Lo valioso de estos espacios es que tú entregas el conocimiento y lo llevas al público, a la gente a la que la final va a ser el usuario final de lo que tú estás haciendo en tu diario trabajo. ¡Suscríbete al canal!